Yo mi gente Aquí ni la pezuña cabía Yo mi gente Yo mi gente Yo mi gente Alberca 16 Nunca habíamos hecho una 16 Aquí para meter la pata Para levantar la varilla Como estaba cabrón Entonces que será Tuvimos que De inventar artimañas Hasta que no cabe la pezuña Vamos a ver ¡Gracias!